Este es el trabajo del Taller de la Marimbo Orquesta de la Escuela Secundaria del Estado, el cual se ha dado a conocer en redes sociales y se ha viralizado en plataformas como YouTube y TikTok. Por medio de la pandemia tuvimos que buscar herramientas nuevas para poder enseñar y poder llegar a manera de distancia y una de ellas fue primero el Classroom y probando, probando entramos a YouTube, lo que me permitió a mí trabajar con los alumnos que están, que ustedes vieron, desde la época de pandemia. Así fue el inicio y pues bueno, con el tiempo fuimos grabando, pero últimamente estamos utilizando TikTok, es una plataforma que es muy exponencial. Canciones clásicas del repertorio popular como boleros y danzones, así como temas contemporáneos de salsa y cumbia, son algunos de los géneros que interpretan estos jóvenes, dirigidos por este docente. Sin dejar a un lado, los temas del folcloreo chiapaneco. Me interví gracias a que el profe, en una junta de padres de familia, había mencionado el taller y que si uno de sus hijos está interesado, pues se podía meter. Y pues mi mamá me mencionó y pues dije, ¿por qué no probar una cosa nueva? Y pues, ¡pum! Tres años de maravilla. Sí, me gusta, me encanta venir acá, aprendo cosas nuevas, siento nuevas emociones, me siento feliz, emocionada. Estos videos han dado a conocer el trabajo que en esta aula se realiza y también ha llegado a otras partes del mundo. Además de ser una buena herramienta para los alumnos que desean aprender a tocar algún instrumento musical. Teniendo el material ya en TikTok, es una plataforma gratuita, entonces todo mundo, se hace accesible para todo el mundo, entonces los jóvenes les llama la atención y principalmente cuando ven ellos que pueden por medio de un tutorial, estamos en la época o en la era de los tutoriales, que pueden hacerlo, que pueden hacer música de marimba, entonces eso nos ha abierto las puertas, incluso a Guatemala, a otras partes del mundo donde nos ven, Estados Unidos, y nos escriben, nos saludan, nos piden tutoriales y son gente relativamente joven. El trabajo de estos alumnos y docente es compartido en estas plataformas desde 2023, en donde sus videos han alcanzado miles de me gusta y reproducciones, invitaron a disfrutar del material que se encuentra en estos canales. Esto empezó como una marimba nada más, taller de marimba, pero a lo largo de estos tres años que llevo acá, pues pudimos hacer cosas más grandes. Estamos en TikTok como tutoriales de marimba, pueden hoy incluso con un aparato, un dispositivo digital, hay plataformas donde nos permiten marimba y dense la oportunidad de ver un tutorial. Nada más vean un tutorial y que se puedan darles cuenta de que pueden hacer música de marimba. Para alerta Chiapas, Erick Chandomi